Buenas a todos y bienvenidos al reto vemos segunda temporada ya después de la inauguración del 50 aniversario de la fiesta del pipote del club la mafia pues hemos vuelto a casa y cuando volvemos a casa hay un poco de descontrol por ejemplo james se ha echado la siesta en vez de echarse a dormir así que bueno hay que controlar un poco esta gente está aquí nuestro amigo junior cogiendo café nada de eso que son las tres y media de la mañana hoy os habéis despendolado todos y sheldon pues se va a acostar así que nada vamos a ver cómo continúa aquí la vida tenemos un montón de cositas pendientes por ejemplo los chicos van a empezar a ligotear porque hay que irles preparando hay un futuro familiar y bueno sheldon veo que tiene aquí un montón de hojas de canciones se ve que cada vez que le doy empieza una canción nueva para su hermano así que voy a coger una hoja no sé cuál estará más avanzada y seguir usando esa porque si no no vamos a terminar nunca y hay que dejar inmortalizado a nuestro queridísimo leo el rey del ligoteo y rey ma y todo fíjate en fin que vamos a ver si mandamos a la gente a la cama que ya es tarde y bueno pues sheldon como no está muy cansado y ya lo ha conseguido todo en la vida es el enemigo público número uno y además jefe de la mafia pues va a comer algo que tiene hambre y le pondremos a hacer la canción y skylar pues por aquí anda por casa ahí moviendo su culete respingón de señorita mayor pues nada la vida alegre y que sí y qué le pasa a este qué pasa no te gusta lo que hay de cena pues te joden macho es lo que hay haberlo preparado tú madre ya tenemos por ahí los grifos en su salsa bueno nuestro amigo juniors ya se encargará de arreglarlo que cada grifo roto es una oportunidad de subir ahí trabajos manuales hermanitas bueno son las cuatro y media y la gente mayor se supone que duerme poco verdad porque quieren aprovechar hasta el último momento pues aquí están una cenando el otro se ha dejado la cena media está inspirado con la guitarra y nada pues es lo que tenemos parece que le da vergüenza a sheldon que le vean componiendo pero si es tu mujer si ya te ha visto todo claro si no si no te da vergüenza de que te vea otras cosas que te va a dar vergüenza de esto en fin que el grifo es esta mujer lo vamos a reemplazar ya habrá más oportunidades para juniors y yo creo que esta gente hay que mandarla a dormir que mañana aprovechen el día que si no se van a hacer abueletes nocturnos y eso son como los vampiros así que eso no mola bueno ya por la mañanita ya tenemos aquí a los chavales a su rollo juniors está jugando al ajedrez y por ahí se levanta nuestra bellísima y finísima nikita qué pasa está un poco intranquila vamos a mandarla al servicio vamos a hacer que se dé una ducha a ver si le entran ganas de hacer deporte y como habíamos colocado por aquí el punching este para pegarle golpes pues vamos a fabricar un pequeño gimnasio aquí rápidamente ahora os enseñaré el resultado no Bueno pues ha quedado mono Así se va a quedar de momento Ya veremos si le hacemos algún apaño más Porque parece que ya podemos Hacer deporte Con Nikita Que no pierda la forma que tiene tan chula Bueno, Sheldon va a seguir aquí con la canción Va a ser su única tarea hasta que acabe Y la verdad es que no sé si retirarle ya del trabajo Aunque un jefe de la mafia nunca se retiraría Verdad, estaría ahí hasta el último día Dándolo todo Pero bueno, de momento su tarea Como tiene días libres Va a ser la canción de Leo Que se va a levantar a comerse un perrito que hay ahí a medias Y veo que viene Su hijo Byron Y por ahí andaba corriendo también Leo II Le vamos a invitar que entre Y bueno, Leo se va a trabajar en una hora, madre mía Estos chicos no tienen descanso ninguno ¿Qué está pasando aquí? Ahí viene el tío de la gorra Chavalote más Querido del barrio Y más hortera ¿Por qué no? ¿Qué pasa, primo? ¿Una partidita ahí al ajedrez? Venga, vamos Que te voy a dar pa'l pelo ¡Eh, colegote! Ahí viene, James El que te haga una bromita Es que aquí Esto es la casa de la felicidad Bueno Junior se va a ir a lo suyo Pasa de su primo Lortera Se va a ir a Aprender lógica ¿Y qué le pasa por ahí a Nikita? Bueno, está triste Necesita emociones fuertes Necesita correr Necesita saltar ¿Vamos a mandarla aquí al gimnasio o qué? Madre mía Que de guarrería Ahí por la casa Bueno, vamos a hacer que Nikita desayune primero Que está un poco triste Belita parece que quiere venir a casa Pues venga Así ya es como si vivieras aquí Esto es aquí Hay dos familias friki Y media lápida Así que vamos ¿Qué ropita le ponemos a Leo? Ahí Escritor de éxito Pues venga Recibe a tu amorosa noviosa Que la vas a dar unos cuantos besos aquí Antes de irte a trabajar Di que sí Que vas a ir en palmadote a trabajar ¿Por qué no? Es lo suyo Así vas con ilusión ¿Y estos qué? ¿Queréis dejar de molestar a vuestro padre Que no se concentra Y a vuestro tío? Bueno, James quiere hacer bromitas Así que Vamos a ponerle Tiene que hacer un par de amigos Así que va a dejar de hablar con este hortera Y va a hablar con su tía Belita Segunda Para que sea su amiga Vamos a ponerle aquí un montón de interactuaciones Le va a preguntar por su día Ha sido amable con su tía Le va a decir que viene muy guapa ¿Y qué más? Pues de todo A ver si A ver si lo conseguimos Bueno, yo cada vez veo que esto de tener seis sims a la vez Es un despipote Que flipas No me aclaro de nada Y luego encima tenemos gente que se agrega y se acopla aquí a la casa Pues peor todavía Nos limpian poco Nos manchan mucho Uy, que llega tarde a trabajar Leo Pero bueno Leo ¿Qué estás haciendo aquí? Novillos del curro Bueno y Leo parece que quiere llorar sobre las plantas Y regarlas con sus lágrimas Pues va a ser que no Porque se tiene que ir al trabajo Le he dicho que lo haga Pero Pero va a llegar tarde Y queremos que ascienda rápido A ver si es posible que llegue a nivel 10 Pero Skylar se va a encargar de Pues De estas plantas que están un poco pochas Les va a pasar como a la vaca planta Que ahí tenemos como sabéis el fósil Que se va a quedar ahí de por vida parece Y en fin Pues Leo se ha ido a trabajar No ha llorado Bien Y a Nikita Las vamos a poner A hacer deporte en nuestro nuevo gimnasio Porque esto es una familia pudiente Como ya sabéis Por ahí estoy viendo que pasa Leo II Un chico inteligente Y charachero Y bueno Pues nuestros chavales Le van a decir que pase Y allá va Nikita La supermodelo que tenemos en casa Esculpir su cuerpo Madre mía La de libros que hay por aquí Tiraos Junior coge algo ahí Está aburrido Porque ese libro es demasiado fácil para él No lo habíamos tenido en cuenta Es el nivel 1 de lógica Así que como tenemos comprado los 3 Vamos a ponerle El volumen 2 Que ya es algo más Avanzado Y aquí está Mírala Es como una modelo Y ahí a correr Y ahora es como Carly Que sí Ahí poniendo los brazos En forma aerodinámica Como corta el viento No te caigas No te caigas Que vas a romper la máquina Hombre Bueno en fin Por ahí tenemos al Leo Que James Que es un tío aquí Amable y divertido Y dicharachero Mira al pobre Willy huevón Está al lado Vamos James Dile algo a tu primito Ahí Venga Acércate a él Que pasa con James Que está haciendo James Que no viene Ahí viene Ahí viene Contexto de la vida Casi no le conoce Es otro amiguete Que se puede echar Le va a hacer bromillas Aquí Graciosa Que pasa Que no encuentras sitio Ahí Que pasa chavalín Madre mía De donde has salido Que miedo das Parece Te pareces a Gómez Te pareces a Homero Lápida No veremos si tiene Bigote de mayor Bueno Lo de Sheldon Con la canción Va para largo Así que Le vamos a dejar Todo el día Aquí dándolo todo Con la guitarra Un poquito de ensalada Para guardar la figura A ver si todos Se ponen igual De figurosos Como su hermana Nikita Y a James Le falta un amiguete Solo uno Para cumplir su sueño Bueno En realidad Para cumplir Un paso de su sueño Que son cuatro Pues este es el primero Ahí Saltito Amistoso Ole Ole ahí Conócele Conoce Mira como Te vacilan niño Tú Esos niños Que son más cabrones Madre mía Como te vacina Venga A seguir Más allá De los límites Con Nikita Di que sí Dale Otro par de horas Ahí corriendo En la máquina No vayas a engordar Y entonces Sería un desastre A una chica modelo Como tú Hola Vaya hostia Se ha pegado Bueno y esto es que Haciendo bromas No aquí Que hace una broma Claro Una broma sobre niños Cabroncetes Bueno no Porque James Es un tío Elegante y amable Sí que sí Ahí Miradla Miradla Como lo da Todo Súper contenta Y concentrada ¿Y este qué? Se sigue aquí Haciendo la canción De su vida Por ahí tenemos A la familia Lápida La segunda familia Lápida Bailando Y borroneando Minicadena Y Junior Pues va a limpiar Un poquito La casita Ya se va Byron Aquí se van turnando Los lápidas Nos tienen vigilados Y Skylar Pues sigue Cuidando el jardín Cuidándolo todo Aquí Que no haya bichos No Bueno vamos a ir preparando Algo de comida Aquí Tostadas francesas Las hacemos para desayunar No Fish and chips Pescado con patatas Así que sí Un pescado con patatas Para cada comida de sobra Esto parece la M30 Aquí con el trasiego De gente Los platos se quedan Sin comer en la barra Y el primero que pilla Pues se lo termina Claro que sí Eso es compartir Lo demás Dan tonterías Aquí se aprovecha todo Que en esta casa Come mucha gente Y viene gente de fuera También a comer Claro que sí Junior está ahí Pensándoselo Reflexionando Sobre su vida Y bueno Parece que Shane Se ha puesto a pintar Le hemos comprado Un caballete Y ha empezado a hacer Aquí una carrera De Pintor para niños Es un expresionista Impresionista Surrealista En realidad Este cuadro Lo que quiere decir Es la reflexión Sobre la vida Y la muerte Y la raza humana Y todo el universo Englobado Aquí En un chucutren De papel En fin Bueno Madre mía Es que ahí la de esta hecho Polvo La estamos haciendo aquí La estamos haciendo aquí Darlo todo Sudar la camiseta Madre mía Que guerrería De lavabo Parece que nadie se acuerda ¿Ve? De pasar ahí una valleta O algo Tiene ahí ya fósiles Bueno pues Nikita Te va a tocar a ti Ahí Dale un poquillo Ahí menea el culete Mientras restiegas Di que sí Ole Voy practicando Para cuando tengas un noviete Que Que disfrute de la vida Mirándote Di que sí Hombre Y ahora pues le daremos Una duchita Porque Estaba un poco guarreta Le lleva todo el día Haciendo deporte Bueno Junior cumple años En un día ¿Qué pasa aquí? Ya que lo he visto Allá va la duchita ¿Y qué pasa con Junior? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que se va a hacer adulto Joven Mira El chucutren del universo Y Ya lo hemos terminado Aquí está toda la reflexión Aquí está toda la reflexión Y todo el conocimiento humano En un cuadro Y lo vamos a llamar Pues no lo sé Un nombre así Pues el chucutren Di que sí Esto engloba todo el pensamiento Humorístico Y Interestelar del mundo Ahora le ponemos un marco Y lo vamos a poner por ahí Para que vengan expertos De todo el mundo a verlo Así empezó James Freaky Pintor de brocha fina Y pensador en la vida ¿Por qué no? Vamos a ver ¿Habrá que guardarlo en el inventario Y luego ponerlo por ahí Por una pared? Está un poco complicada la cosa Ahí Ahí El mejor sitio En la cama familiar De los padres Y aquí está Ahí tenéis el chucutren Englobando lo que es Todo el universo mundial Y todo el pensamiento Así Casuístico En fin ¿Qué hacemos? ¿Otra pintura? Vamos a hacer otra pintura Un poquillo Para que vaya subiendo En realidad Todo esto es Para que James Consiga pintar Cuadros realistas Y pueda inmortalizar A sus familiares Preparando Pues cuando no tengamos a Leo Que alguien los inmortalice Y va a ser Pues nuestro amigo James Ya tiene su papelillo En la vida ¿Y esta qué? Disfrutando de la ducha aquí ¿Eh? Partiéndote la picha Y bueno La picha no El El ojete ¿Y esto qué? Aquí está La casa del ajedrez Por cierto A ver si hacemos un concurso De ajedrez ¿No? Ya que aquí Todo el mundo juega Con Junior Pues venga Échate una partilla Con tu madre Para calentar ahí Mentalmente A ver quién gana Y bueno ¿Cómo va el tío? La canción Ya queda poquito Que más que una canción Parece una nana Eso es verdad Pero bueno Va a ser En honor al Leo ¿Qué hacemos? ¿Una pausa? Para Para que no te mueras de hambre Pues venga Una pausa Vamos a ir mandando A la gente por aquí ¿Tienes hambre? Tú no tienes hambre ¿Qué vas a hacer A mirar webs? ¿Qué es eso de mirar webs? Habla con tu primo Byron Hombre Por el chaval Que es un marginado Aquí social Algún día le tendremos Que quitar esa gorra Y será como un cisne Ahora es el patito feo El pobre Miradle que larguirucho Y que gamboso que es El pobrecillo Uy que chula Si es que si no estuviera tan buena Sería otra cosa Bueno Como nuestra queridísima Nikita Necesita un espejo Pues vamos a poner por aquí Un espejo Que esta habitación La tenemos muy poco decorada Y es verdad que dije Que la iba a decorar más Toda la casa en general Cuando Sheldon ascendiera Y cumpliera su meta en la vida Así que nada Vamos a ir decorando un poquillo Y Y es verdad que Que voy a coger un momento De reflexión Después de este capítulo Seguramente Y voy a decorar bien la casa Dejarla bien decoradita Aunque no lo sé Porque ya igual Para la tercera temporada Tenemos que hacer otra casa Que sea Más acorde A lo que va a ser El futuro De nuestros tres chavalotes Pero bueno Por aquí vamos a poner Unas cortinas Vamos a poner cositas Vamos a dejar Todo un poco más cuco Que quede también Para la posteridad La subiré ya terminada A la casa A la galería Que por cierto Si me agregáis En el origin Pues la podéis bajar Vostros también Igual que a las familias En fin Que no me enrollo más Bueno aquí tenemos A Nikita hablando Con su primo Byron El pobre chaval Que no se entera de nada Y nuestro Madre mía Esto ya si que es un bodegón Di que si Madre mía Que rápido aprende James A dibujar A pintar Esto si que Pues vamos a poner El nombre Una tetera Y le vamos a poner un cuadro Y también lo colocaremos Por ahí por la casa Digo yo ¿no? Pues lo vendemos A un coleccionista Bueno de momento No me preocupa vender los cuadros Porque esta Familia es pudiente Así que los vamos a ir guardando De recuerdo por ahí Digo yo Bueno y James Se ha ganado aquí Comer Esta Este pescado con patata Que tiene un poco Pinta chunga No ha salido de buena calidad Pero es lo que hay Para cenar Así que el que se queje Pues que se ponga A hacer una ensalada De aquellas De la familia Friki Claro que si ¡Hala! Todos a comer Que hay fiesta La fiesta De la patata frita Venga Todos juntos aquí En amor y compañía ¡Madre! Por aquí están todos ya Y vamos a ver Donde sentáis Bueno y Nikita que sigue Vacilando a su primo El chaval que no se entera De nada El pobre Byron Pobrecillo Si es que A ti no te han enseñado Lo único que te han dado Es un estilo así Gamboso Con tu gorra de De ácido De morada Ahí de los 80 Totalmente Y en fin Aquí cada uno Se sienta donde quiere Aquí está Sheldon Presidiendo la mesa Pero No le hacen mucho caso La verdad es que Sheldon Va por libre Y los demás También pasan un poquillo Bueno Sheldon friki The boss El amo El puto amo Como hemos dicho Va a terminar La canción de su hermano Di que sí Vamos a ver Vamos a coger la hojita Que ahora mismo Ya no sé ni que hojita es Supongo que será la primera Y vamos a ver Si termina Ya mira Se está rellenando la barra Eso significa que Uy que poquito le queda Bueno y lo demás Ya es tarde Y vamos a ir mandando A todo el mundo a dormir Que no son horas Y luego hay que ir al cole Y todas esas cosas Ahí maravillosas Lo que más le gusta A los niños En el cole En final Toma ya En final No se me ocurría Otra cosa mejor que decir En fin Que al final de este día Despertino y matutino Aquí en esta familia feliz Sheldon Está a puntito de terminar La canción dedicada a Leo El tío maldigón Y más dicharachero Y más escritor del barrio Una canción Que bien podía ser una nana Y vamos Sheldon No me dejes mal Termina ya La canción Ahí está Sheldon ha terminado De escribir una canción ¿Cómo la vamos a llamar? Tiene que ser un gran éxito Popular Leo Ya me quedo en blanco Otra vez Seré tu Leo Bandido Di que sí Seré tu Leo Bandido Bueno la canción No es así Pero Nos lo imaginamos Así que Sheldon que está Que se mea De la emoción Claro Normal Has terminado una canción Tú solo Sin ayuda Vamos a mandar al servicio Y bueno Ya tocaremos la canción En alguna fiesta O algo Para dedicarse a Leo De momento no la vamos a publicar La dejaremos ahí En el inventario De Leo Es que no sé Que se puede hacer Con las canciones No sé si se puede publicar O llamar a un agente O algo así Pero después de cantársela a Leo Pues ya la publicaremos Para que quede ahí Constancia En los Greatest Hits De los Top 2014 Claro que sí Top 1 Bueno Bueno y aquí Lo vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado El capítulo Bueno yo No sé si Ha quedado un capítulo Decente No estoy muy contento La verdad es que últimamente Estoy un poco falto De tiempo Encima llevo Tres días De babysitter Bueno Historias No siempre tengo El mismo tiempo Y no siempre estoy Igual de inspirado Pero bueno Espero que os haya gustado Y además He preparado Un especial de Halloween De otro juego Es de matar zombies Pero es con colegas Y es bastante divertido Así que si os animáis Pues poneros Los vídeos que he hecho De Barcelona Y espero que los disfrutéis También Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio